Una marca familiar, la cicatriz de la BCG. Esta pequeña marca en la piel es más que una simple cicatriz. Es un símbolo de protección y prevención. Muchos la llevamos en el brazo, una pequeña cicatriz redonda que nos une a través del tiempo y el espacio. Es una señal de que hemos sido vacunados contra la tuberculosis. Es la marca de la vacuna BCG, un recuerdo de nuestra primera defensa contra una enfermedad llamada tuberculosis. Esta vacuna ha sido administrada a millones de personas desde su creación. Como una marca de nacimiento que compartimos, la cicatriz de la BCG es un testimonio silencioso de una batalla global contra un enemigo invisible. Nos recuerda la importancia de la inmunización en la salud pública. Aunque pequeña, esta cicatriz representa un gran paso en la medicina y la salud pública. Es un símbolo de esperanza y de los avances científicos que han salvado innumerables vidas. Es la huella de una vacuna que ha protegido a millones de personas en todo el mundo. Desde su desarrollo, la BCG ha sido una herramienta crucial en la lucha contra la tuberculosis. Su presencia nos recuerda lo importante que es la vacunación y la lucha constante por un futuro más saludable. Cada cicatriz es una historia de prevención. Una promesa de un mañana sin enfermedades prevenibles. Para entender lo que significa la cicatriz de la BCG, tenemos que viajar al pasado, a una época en la que la tuberculosis era una enfermedad devastadora. Imaginen un mundo sin antibióticos, donde la tos que no se iba y la fiebre muy alta eran señales de una enfermedad que muchas veces era mortal. La tuberculosis, también conocida como tisis, afectaba a personas de todas las edades y clases sociales. Era una enfermedad temida, que se extendía rápidamente y causaba mucho sufrimiento. El nacimiento de una vacuna. De la bacteria a la protección. En la primera mitad del siglo XX, dos científicos franceses, Albert Calmet y Camille Guérin, se pusieron como meta encontrar una manera de combatir la tuberculosis. Trabajaron sin descanso en su laboratorio, cultivando una cepa debilitada de la bacteria que causa la enfermedad. Después de años de investigación y experimentos, en 1921, nació la vacuna BCG, que lleva ese nombre por las iniciales de sus creadores. La marca de la esperanza. Aplicación y cicatrización. La vacuna BCG es una de las herramientas más importantes en la lucha contra la tuberculosis. La vacuna BCG se aplica con una inyección intradérmica, o sea, se pone una pequeña cantidad de la vacuna en la capa superior de la piel del brazo. Este método asegura que la vacuna sea efectiva y que el cuerpo pueda generar una respuesta inmunitaria adecuada. Esta forma de ponerla es la que causa la cicatriz característica. La cicatriz es una señal visible de que el cuerpo ha respondido a la vacuna. La vacuna BCG contiene una versión debilitada de la bacteria de la tuberculosis, que no causa la enfermedad, pero sí activa nuestras defensas. Esta bacteria debilitada es suficiente para enseñar al sistema inmunitario a reconocer y combatir la tuberculosis. Esta respuesta de nuestro sistema inmunitario es la que deja una pequeña marca en la piel, como un recuerdo de la protección que hemos adquirido. La cicatriz es un símbolo de la lucha contra la tuberculosis y de la protección que la vacuna nos brinda a lo largo de nuestra vida. Un escudo contra la enfermedad. Beneficios de la BCG. La vacuna BCG es muy eficaz para prevenir las formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, que afecta a varios órganos. Aunque la BCG no elimina completamente la tuberculosis, reduce mucho el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, especialmente en los niños. La vacunación ha sido fundamental para controlar que la tuberculosis se siga propagando en muchas partes del mundo. Un legado perdurable. La BCG en el mundo actual. La vacuna BCG sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra la tuberculosis. Desde su desarrollo hace más de un siglo, ha salvado innumerables vidas y ha prevenido la propagación de esta enfermedad mortal. A pesar de los avances en el tratamiento de la enfermedad, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública importante, especialmente en países con recursos limitados. En muchas regiones, la BCG es la única defensa disponible contra la tuberculosis. La cicatriz de la BCG es un recordatorio de la importancia de la investigación médica, la colaboración internacional y el compromiso continuo con la salud pública y el acceso equitativo a la salud. La cooperación global es esencial para erradicar la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Es una marca que llevamos con orgullo, un testimonio de la lucha colectiva contra la tuberculosis. Un símbolo de esperanza y protección contra una enfermedad que en el pasado fue devastadora. La BCG no solo protege, sino que también representa la resiliencia y la determinación de la humanidad para superar los desafíos de salud global.